El mundo no siempre fue así. Ahora respiramos aire limpio. Así comienza el promocional del Día Mundial del Medio Ambiente realizado por la Organización de las Naciones Unidas. Durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano, se designó el 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente. Esto sucedió en 1972, pero fue dos años después, en 1974, cuando comenzaría a celebrarse esta fecha. Este año, China es el país anfitrión del Día Mundial del Medio Ambiente y el tema para 2019 gira en torno a la contaminación del aire. Siendo este país asiático el tercero más tóxico del mundo, solo por debajo de India y Arabia Saudí, quien lidera el ranking. La Organización Mundial de la Salud alerta que la mayor parte de la contaminación del aire se produce por la combustión ineficiente de combustibles fósiles o de biomasa. Este tipo de contaminación ha causado que 3.8 millones de personas sufran muertes prematuras cada año, la gran mayoría en países en desarrollo. Pero los efectos de la contaminación no solo están en el aire. Un tercio de las especies marinas están en riesgos por las toneladas de basura que flotan en el agua y el cambio climático. En el estudio realizado por la Universidad de Colombia Británica, se testearon 1.074 especies y de ellas, 294 tendrían serios problemas para el año 2050. Así que aire, agua o tierra, cuidar el medio ambiente debe convertirse en la máxima de todos los seres humanos que habitan en el planeta Tierra. Con información de Paulina Sánchez, El Heraldo Televisión. ¡Gracias!